Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder, segunda temporada en YouTube, los libros que cambiaron mi vida, José Bobadilla Campus Virtual, suscríbete. ¿Por qué les voy a contar esta historia esta noche? Porque la gente dice, cuando cuentan ahí ese video y tal, normalmente la historia que ustedes habían oído mía, la historia que siempre se contó cuando yo llegué a Esmeralda, recuerdo la primera vez que yo di un seminario que fue en Medellín y era Esmeralda, pues la gente decía, él era rector de una universidad, abogado, eso la gente hacía cola para meterse con él. Dos mil estudiantes, un poco de gente que lo conocía, fácil. Entonces no quiero que veas ese pedazo desde allí. Quiero que sepas, quiero que sepas cómo se gestó, cómo se gestó un líder en esta industria y cómo se gestaron los sueños míos. Y se me ocurrió contarles esta historia porque ahora que fuimos a Michigan, a una de las celebraciones que hizo el corporativo, ahí en la casa matriz, me dijeron, mira, alístate con toda la gente que tú quieras de tu familia, vamos a mandar un jet privado por ti, vamos a traerte a la sede mundial de Amway y todos los directivos van a reunirse contigo para hablar y para celebrar que tú has llegado. Ahí presentaron un poquitito y me impresionó ver cómo la gente cuando llegábamos allí al hall, habían funcionarios que se le venían las lágrimas cuando la persona que anunciaba decía que founder, en inglés, no entiendo nada de inglés, pero decía que había llegado el primer embajador corona al founder council y que era de la América Latina. Y a mí eso me llenaba de orgullo, pero me llenaba de orgullo, porque era de Colombia, ¿me entiendes? O sea, que fuera de Colombia, ¿me entiendes? Y entonces, hubo una cosa interesante, allí en la reunión, en una de las reuniones que se hicieron con los presidentes y gente muy importante del corporativo, es una especie de rueda de prensa súper bien organizada y tal, ellos me hacían preguntas, y una de las preguntas que me hizo un directivo me dijo, me nos parece muy interesante el trabajo que tú has hecho, tú has llegado en 10 años, más o menos vemos la historia desde que empezaste el negocio, unos 10 años, y has llegado a nivel de embajador corona y son 10 años que es más o menos la tasa en la que llegan los asiáticos. Como diciendo, y qué raro, y tú latinoamericanos serán. Eso es lo que uno lee por debajo de cuerda. Yo sé que él no lo hizo con esa idea, pero era como admirando pues el doble. Yo digo, mira, es real, es cierto, lo que pasa es que tú no sabes una cosa. Yo vengo preparándome desde que yo tenía cuatro años, desde hace más de 40 años, pues yo me vengo preparando para hacer lo que hice ahora, de manera que fueron simplemente 10 años donde se despertó lo que yo venía preparándome y fue la oportunidad la que se encontró con lo que yo quería. Pero ha sido décadas y décadas y décadas de preparación. Y eso es lo que quiero que tú veas esta noche. Todo lo que pasa. Pues yo encuentro gente que me dice, yo le doy, le doy, le doy. Y tienes baja autoestima, mi amor. El problema no es Sanway. Tienes que subir tu autoestima. Porque yo no sé cómo fue tu crianza. Yo no sé si te quisieron mucho. Yo no sé si te abrazaron en el tiempo que te vieron abrazarte. O quizás que te hayan dejado caer de la cama. ¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero decir es que hay una historia ligada al éxito o no hoy. Eso no es de hace ocho días de que entraste a Anway. Y por eso Anway es la compañía más noble del mundo en el sentido que se lleva toda la culpa de todo el mundo sin tenerla. Porque aquí entra gente en Santander durante la historia que entra a Anway. Y usted va y él los encuentra y afuera. Usted dice, yo estuve en eso en el siglo XVIII, pero no me funcionó. Señores, no es Anway la que funciona. El que funciona eres tú o yo. Tú eres el que funcionas. Es la historia tuya. Porque Anway ya existe y sigue existiendo y crece en el mundo. Pero la oportunidad es para ti. Y entonces el que se tiene que preparar eres tú y yo los que nos tenemos que preparar. ¿Se entiende, verdad? ¿Tienes que preparar eres tú? Chau.